Las palmeras de mi tierra Nacido en el portal A Roró le canta María Jolías le canta José Y el niño les mira y sonríe Que son felices los tres Riscales de mi tierra Canten conmigo a mi Dios Porque siendo rey tan grande Le hizo pequeño su amor A Roró le canta María Jolías le canta José Y el niño les mira y sonríe Que son felices los tres Al portal voy a cantarle Con mi timbre quiero alegrar Que el lenguaje de mi tierra Es sonreír y cantar A Roró le canta María Jolías le canta José Y el niño les mira y sonríe Que son felices los tres Hanes le canta María Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha ¡Ah! 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 ¡Ah!